Con la presencia de los alcaldes de Cúcuta y su área metropolitana, la Policía Nacional hizo el lanzamiento oficial del nuevo Código de Policía y Convivencia, directriz que empezó a regir este 30 de enero de 2017. Sobre el particular, el mandatario local manifestó. La Policía, y pues poco a poco, con la socialización y con estas medidas que son educativas en estos seis meses, pues la gente entenderá que hay que acostumbrarse a tener una mejor convivencia. Hay un sector que es muy crítico, la parada, ¿cómo se va a hacer allí el trabajo? Pues va a ser difícil porque es gente que todos los días entra, algunos entenderán, conocerán el código, otros no, pero ahí poco a poco y con esfuerzo lo vamos a hacer de manera constante, hasta que entendamos que tener una convivencia, tener el espacio público para la gente, pues nos tocará de la mano de la policía y lo vamos a hacer de verdad con todo el esfuerzo necesario. Los mismos negocios ocupan el frente para evitar que otra persona llegue y les invada el espacio y entonces ya nos toca con la aplicación del código, ellos entenderán que nadie se puede ubicar en los espacios públicos.